¡Uh! ¡Qué rico, qué rico está esto! ¿Qué es lo que dice el pavo? ¿Ustedes no saben? No. ¿Tú sabes que los únicos científicos del mundo que han podido determinar lo que dicen los pavos son los dominicanos? ¿No me digas? Sí, porque en realidad el pavo lo que dice es, ¿tú quieres que te compre un zapato marrón? ¿Cómo? Tú quieres que te compre un zapato marrón. Pero ese pavo vivía en Nueva York y hablaba inglés. Entonces en vez de decir eso, dice, ¡llegó el pavo! Es el más reciente hit, ya. Eso está pegado. Yo quiero verte tú. ¿Cómo? Con tu swim. Yo digo, ¡llegó el pavo y tú lo haces! ¡Viene, viene! ¡Llegó el pavo! Una gallinita. Déjame ver. No te sabe a pavo. Vamos a ver María María, ¿no? Dale María, dale María. ¡Llegó el pavo! Por favor, el país lo pide. ¡Llegó el pavo! ¡Laura! ¡Laura, dime! ¡Llegó el pavo! Dile. Ni caurí. Ni caurí. ¡Llegó el pavo! ¡Llea, lea! ¡Llea! ¡Llea! ¡Llea el pavo! ¡Llea el pavo! No me sale. Dios te bendiga. Gracias por venir a apoyarnos. Gracias a ustedes. Este es tu programa. Te quiero. Cuantas veces quieras. Dios te bendiga. Y miren, en el nombre del Señor Jesucristo, está decretado que este va a ser un programa exitoso. Así lo dijo Silvio Mora.